Yo soy Carolina Díaz, yo estudié diseño gráfico en la UNAM, sin embargo me gusta muchísimo la fotografía, así que ya he hecho algunos talleres y bueno de aquí nace pues un colectivo que es el que yo dirijo que se llama Luminiscencias, colectivo fotográfico. Bueno, el diseño gráfico yo no sabía, bueno para empezar cuando yo era pequeña no sabía que existe una carrera llamada diseño gráfico, sin embargo me atraía mucho mucho el arte y entonces pues entré a cursos en el barrio del artista, ya para decidir qué era lo que quería de carrera pues fue que me llamó la atención el diseño gráfico y dentro del diseño gráfico había una materia que era fotografía entonces cuando yo la tomo todavía era fotografía análoga y me llamó mucho la atención hacer todos los procesos y la fotografía. Bueno, cuando yo inició con la fotografía es porque yo quería hacer fotografía de producto, en diseño gráfico también necesitamos esta fotografía para hacer nuestros carteles, nuestra publicidad de información, entonces pues empecé a entrar a estos talleres en donde conozco a maestros, a compañeros que me empiezan a apoyar y me empiezan a dar un amplio repertorio sobre lo que es la fotografía y entonces empiezo a descubrir qué es lo que me va gustando, pero no es sino hasta un taller que tomo en Ferrocarriles donde conozco a varias compañeras que ahora son amigas mías y donde tenemos un mismo gusto por hacer fotografía, pero ya en este momento ya le damos una temática y es donde surge Luminiscencias Colectivo Fotográfico. Claro, bueno, cuando yo estudié la cámara fotográfica, era la cámara análoga, me gustaban mucho los procesos químicos de cómo surge esta fotografía, cómo nosotros podemos ver cómo se va transformando el papel en las ideas que nosotros llevamos con este medio. Sin embargo, cuando más adelante ya busco otros métodos, pues me encuentro de que ya la fotografía en la hora ya casi no existe y tengo que conseguir una cámara digital, volver a aprendernos ciertas técnicas para que esto se dé de la manera adecuada. Las dos formas me encantan. Pues nosotros buscamos también por medio de la fotografía no solo compartirla en redes sociales, que esta es la inmediatez, pero también buscamos hacer exposiciones. Me parece que la exposición es una forma de quedar, de quedar en la sociedad por un tiempo más prolongado. Nos gusta mucho la idea de que nuestra obra, nuestro trabajo fotográfico, se dé a conocer a toda la gente de una manera gratuita. Es lo que siempre hemos buscado. Nuestro objetivo al ser un colectivo fotográfico es primordialmente, bueno, nos gustó mucho hacer fotografía de panteones y de carnaval, pero la de panteones ha sido la que con mayor tiempo hemos elaborado y esta fotografía siempre hemos buscado que se vea todo público. Y es por esta razón que nuestra primera exposición la pudimos gestionar junto con el panteón municipal sobre la barda del mismo panteón. De esta forma, pues dando a conocer hacia toda la gente que toma el metrobús, la pudo ver durante un año. Entonces, para nosotros esto es como el, pues no el hecho de que no sea tan de inmediatez esta fotografía, sino que quede más en el colectivo. Pues este primer paso se da cuando al final de un término de un taller nos pregunta el maestro, bueno, ¿y ustedes qué van a exponer? Entonces, mi hermana, Alma, que no está presente, pero ella nos dijo, bueno, vienen las fechas de Día de Muertos, ¿por qué no hacer fotografía de panteón? Lo más raro es que todas las compañeras que estábamos con ella le dijimos, pues sí, o sea, se nos hace un tema diferente a lo que casi siempre se presenta. Y entonces me di a la tarea de ir a gestionar con el director. Lo bonito fue que justo cuando voy a preguntar me dicen que se va a llevar una conmemoración especial por el 135 aniversario del panteón. Entonces nos da permiso a entrar a todas las instalaciones, hacer las fotografías que necesitábamos. En ese momento, pues estábamos súper emocionadas. Al mismo tiempo nos perdíamos mucho en el tema porque de pronto queríamos fotografiar todo y al mismo tiempo necesitábamos una línea que uniera todas las fotografías. Pero eran nuestros inicios. Sin embargo, se logra una colección. Esta colección de fotografías la elaboramos junto con el IMAC y con la dirección del panteón para que se pudiera gestionar una galería al aire libre, que es la que se presenta sobre la 11 Sur. Y de esta forma entonces logra estar nuestra exposición un año fuera del panteón. Después de este primer año tuvimos la posibilidad de hacer fotografías del amanecer y del anochecer dentro del panteón, lo cual se nos hizo súper interesante porque es otro ambiente totalmente. Y esta segunda colección tuvo más forma, ya que en la primera estábamos un poquito perdidos todos en qué queríamos hacer. En esta segunda sí ya teníamos claro que queríamos retratar el patrimonio funerario del panteón. Y más adelante se dan las oportunidades de hacer fotografía en otros panteones. También ya nos hemos ido al panteón francés, al panteón de la piedad, a Valle de los Ángeles. Incluso nos gusta mucho salir a carretera y retratar estos paisajes de los panteones que están a pie de carretera. Entonces también ya hemos hecho fotografías sobre todo este tipo de manifestaciones culturales que finalmente pues a veces la gente nos ha dicho oye, ¿cómo te atreves a salir de un panteón? Porque creo que es como un tema tabú, pero a nosotros, a nuestra forma de ver, es como el poder organizar imágenes, el poder dar a conocer un patrimonio que muchas veces no tomamos en cuenta porque pues pasamos por afuera y mucha gente se nos acercó a decir, oye, es que ¿a poco esta fotografía es de lo que puedo ver allá adentro? Y entonces mucha gente poblana no había conocido lo que hay adentro y gracias a estas fotografías pues se animaron, digamos, lo hacía entrar a conocer un patrimonio que es de todos. Actualmente estamos haciendo igual fotografía de panteón, pero nos han estado invitando a algunas, algunos lugares específicos, ¿no? Y bueno, nosotros también queremos dar a conocer ciertos datos sobre ciertas tumbas porque ya que hemos estado mucho tiempo haciendo este tipo de fotografías, nos hemos dado cuenta de que hay gente dentro del panteón municipal, por ejemplo, gente muy importante que, de cuyas tumbas ya están siendo olvidadas. Muchas tumbas nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, hace 10 años las fotografiamos y ahora regresamos y ya están rotas, ya están destruidas, otras de algunas, otras ya se llevaron incluso algunas partes, ¿no? Entonces sí nos gustaría como mencionar a los personajes históricos importantes que guardan estos lugares. El recuerdo más grato es el segundo año que hicimos la fotografía de la noche al amanecer porque fue un trabajo verdaderamente hecho en equipo. En los otros trabajos pues era un trabajo individual. Sin embargo, en este trabajo, al encontrarnos durante el amanecer o el anochecer, teníamos que estar todos juntos intentando hacer la imagen, ¿no? Que uno indicaba dónde quería la toma, el otro ubicaba, el otro le echaba con un cigarrito el humito. Entonces fue un trabajo verdaderamente en equipo, algo que disfrutamos muchísimo y es un recuerdo que nunca se nunca se va a ir de mi mente. Pues mi deseo más profundo es que mis fotografías lleguen a conocerse no sólo en este momento como en esta inmediatez que tú dices, ¿no? De todos los días estar viendo fotografías, sino que perdure en el tiempo y que ojalá más adelante este trabajo del equipo y el mío pueda servir tal vez para ciertos estudios más adelante. En primer lugar, a toda la gente que quiera acercarse, bueno, tenemos redes sociales, están bienvenidos. Si también gustan de tomar fotografías del mismo tipo de tema, pues son bienvenidos a poder compartir, a poder analizar algunas imágenes y si les encanta el tema, pues claro, podríamos platicar sobre esto, compartir fotografías, imágenes, a lo mejor en conjunto. Ahora, el mensaje que yo le daría a todos ellos es que si les gusta hacer fotografía, sigan adelante. O sea, si a la primera no sale, tienen que seguir y seguir buscar espacios, buscar talleres, buscar maestros, pero sobre todo buscar amigos, que busquen el mismo tema en común, porque va a ser muy gratificante. O sea, tenemos amigos que incluso hemos conocido de dos años hacia acá y nos encanta el tema y siempre estamos compartiéndonos información acerca del mismo. Y ahora, sobre toda la gente que ha estado conmigo, sí quisiera mencionar especialmente a Alma Díaz, a Marta Gutiérrez, a Araceli, que en su momento estuvo, pero que ahorita decidió retirarse, y también a Marco Antonio Refugio, porque ellos han sido ahorita la base para que nuestro proyecto siga adelante, pero sobre todo a nuestras familias, porque ellos siempre son quienes nos han estado apoyando desde inicio. O sea, vieron el tema muy locochón, pero en ningún momento dijeron, salte de ahí, no estés haciendo estas cosas. Al contrario, siempre han estado junto a nosotros, siempre que les hemos pedido que nos apoyen estando, publicando, siempre están con nosotros paso a paso. Entonces, de forma personal, pues a mi familia, a mis hijos, a mi esposo, que siempre han estado también de forma presente y también de forma con sus ideas, ¿no? Dándonos como mucho más motor para que esto siga. En un inicio, pues algunas de nuestras fotos estaban quemadas. Incluso se nos ha dado en que hacemos una foto y la revisamos y está oscura total. O sea, hay cosas también un poquito ahí inexplicables, digámoslo así. A una compañera de plano, un día puso su memoria y no le daba ninguna, pero no sé, alguna, ella le añadía que era alguna energía mala, ¿no? Pero bueno, ya de forma más técnica, el seguir sobre lo mismo, el saber que, por ejemplo, nosotros en el segundo año, cuando dijimos amanecer, atardecer, anochecer, pues es buscar estos momentos, ¿no? En donde está la hora dorada, en cómo también uno tiene que decir, bueno, me gusta, por ejemplo, una estatua, pero se ve de frente, se ve de lado y a nosotros nos gusta mucho este, esto, ¿no? Como que estudiar todos los ángulos, porque en un inicio íbamos muy tiesos. O sea, decíamos, ya vi el ángel, ¡pum! Pero no explorábamos que si la posición en picada, en contrapicada, eso lo vamos aprendiendo con los años y se ve la diferencia de unas primeras fotografías a las últimas, por ejemplo, en donde ya se nota un estilo más artístico, ya se nota también el estilo de cada uno de nosotros, ¿no? Pero para eso, pues necesitamos tiempo, necesitamos mucha paciencia y sobre todo mucho amor por lo que estamos haciendo. Bueno, para mí la fotografía es documentar muchos lugares, procesos históricos y para mí la fotografía viene desde que soy niña, gracias a que mi papá en su momento y dentro de sus posibilidades compró una cámara o compraba varias cámaras desechables y nos daba esta oportunidad de hacer las fotografías. O sea, él nos decía, no te voy a dar una cámara porque de seguro la vas a echar a perder y seguramente el rollo no sabes usarlo, ¿no? Al contrario, decía, saca lo que puedas sacar y con eso, ¿no? Entonces yo creo que ese fue un motor que a mis hermanas y a mí de alguna forma nos mantuvo como en este aspecto de la creatividad, ¿no? Y de que ahora más adelante nosotros vemos esas fotografías y decimos, bueno, qué bueno que tuvimos este dispositivo en la mano. Y bueno, simplemente quisiera decir que la fotografía para mí es documentación, es historia, es técnica, pero sobre todo es mucho corazón por lo que se está haciendo. Si nos gustan seguir, estamos en Facebook como Luminiscencias, otra página es Luminiscencias, colectivo fotográfico y bueno, el Facebook personal es Carolina Díaz. Por si gustan seguirnos, estamos a sus órdenes.